¡Yeah! ¡Ja, ja! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum! ¿Cómo dice? ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Arriba! Baila mi ruta, que ya está buena Pa' que lo bailen, pa' que se muevan Baila mi ruta, que ya está buena Pa' que lo bailen, pa' que se muevan Baila hasta abajo, si ahora tú quieres Pon ese mambo que suena caliente Enciende el ambiente pa' toda mi gente Aquí lo traigo pa' ti diferente Pa' que tú lo voces, pa' que tú lo bailes Pa' que la cintura que la pista destroce Y oye, tu roces Arriéndome tiene, enciende la mesa más ¿Cómo ella quiere gozarlo? Ven, dámelo ¿Cómo ella quiere bailarlo? Ven, síguelo Sigue veniando Sigue bailando Sigue veniando Baila mi ruta, que ya está buena Pa' que lo bailen, pa' que se muevan Baila mi ruta, que ya está buena Pa' que lo bailen, pa' que se muevan La que rizo este mambo que ahora te traigo Si ya está abajo sigamos pintando Dale, dale, mi lento es suave Dale, dale, este ritmo no pare Oye, mami, ¿qué tú quieres? Oye, mami, ¿qué tú quieres? Oye, mami, ponte pa' gustar ¿Cómo tú lo bailes? Para que te muevas, bailando corera Les quiero, me quiero, mi lento es suave Como tú lo bailes Para que te muevas, bailando corera Les quiero, mi lento es suave Baila mi rumba, que ya está buena, pa' que lo bailen, pa' que se muevan Baila mi rumba, que ya está buena, pa' que lo bailen, pa' que se muevan Bueno mi gente, en el baile ya tu sabes, pegadito Oye, DJ Glass, Roman, Addit Music, Junta Poncho, Paolo Salo Bueno mi gente, como brocha final de la canción Baila mi rumba, que ya está buena, pa' que lo bailen, pa' que se muevan Baila mi rumba, que ya está buena, pa' que lo bailen, pa' que se muevan Baila mi rumba, que ya está buena, pa' que lo bailen, pa' que se muevan Baila mi rumba, que ya está buena, pa' que lo bailen, pa' que se muevan Baila mi rumba Baila mi rumba, que ya está buena, pa' que lo bailen, pa' que lo bailen, pa' que lo bailen Baila mi rumba, que ya está buena, pa' que lo bailen, pa' que lo bailen, pa' que lo bailen Baila mi rumba, que ya está buena, pa' que lo bailen, pa' que lo bailen, pa' que lo bailen, pa' que lo bailen Baila mi rumba, que lo bailen, pa' 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 que lo bailen No quiero malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos esperando poquito a poquito Y es que se volviese un rompecabezas Pero pa' mostrarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a veces despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo tu manuscrito Súbelo, súbelo, súbelo Quiero cerrar a tu pero quiero hacer un ritmo Que le enseñas a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de hilo Hasta provocar tu inscripción Sin que olvides tu apellido Despacito, vamos en una playa En Puerto Rico Hasta que las olas quiten la hay vendido Para que mi sueño se quede contigo Despacito, apacito Suave suavecido Nos vamos esperando poquito Con el inscripción Sin que olvides tu apellido Despacito, suave suavecido Nos vamos esperando poquito a poquito Hasta provocar tu inscripción Sin que olvides tu apellido Despacito Que mi novia si sabe Como se baila la cumbia Y al sonar los tambores Y no le invito Me invita a ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Bailadora Ay, de la cumbia señora Me dice que me adora Pero entre todos se baila Cumbia Se desante y se aparta Se agarra su pollera Y entre bien su cadera Su rito alzañera Me dice Baila 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 Me da Su rito Mi novia Mígame Sígueme Acósame Que la cumbia Más bonita Si la baila Su besita Y abre todos los brazos Baila Me da Su rito Mi novia Sígueme Acósame Que la cumbia Más bonita Si la baila Su besita Y abre todos los brazos Baila Cumbia 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 Uy! Uy! Esta es la cumbia! La cumbia suetezita! Esta es la cumbia! No, le baila bretajita! Esta es la cumbia! La cumbia suetezita! Esta es la cumbia! No, le baila bretajita! Le baila por aquí! No, le baila por allá! La baila en Socara! La baila en Panama! Que mi novia sí sabe cómo se baila la cumbia Y al sonar los tambores, si no la invito, me invita a ella Y como enamorado, yo la voy apretando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así La cumbia me adora, aire la cumbia señora Me dice que me adora, pero apretando se baila Se me suelte y me aparta, se agarra su follera Y al meñar su cadera, subiendo a la cañera, me dice baila, baila Báilame la suavecina, y también sí que me acosa Que la cumbia más bonita se la baila suavecina y abre todos los brazos Y al meñar suavecina, mírame, sí que me acosa Que la cumbia más bonita se la baila suavecina y abre todos los brazos Llevo la cumbia, la cumbia más bonita se la baila suavecina Se baila suavecina, suavecina, suavecina Esta la cumbia suavecina La cumbia más bonita se la baila suavecina Oh, 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 oh Llevo la cumbia, la cumbia Llevo la cumbia, la cumbia Llevo la cumbia, la cumbia Móvese, muévese, muévese ¿Qué mejor no lo haces? Mivelmente no me negrano aquí, mamá Te quiero desvibrar, tu cuerpo acariciar Báralo, búzalo, sé que no me dejan o aquí nada más Te quiero desvibrar, tu cuerpo acariciar La caricia, ella me acaricia, como la noticia que hay en envidia La caricia, ella me acaricia, como la noticia que hay en envidia Derecho falla, la cosa no falla, sé lo que tú quieres, solo tengo la batalla Revolta ya tu cuerpo en la playa, sé lo que tú quieres, solo tengo la batalla Quiero una noche contigo, mamá La temperatura nos va a hacer sudar Te quiero tocar, tu cuerpo acariciar Dale, ponte suelta y no lo pienses más Quiero una noche contigo, mamá La temperatura nos va a hacer sudar Te quiero tocar, tu cuerpo acariciar Dale, ponte suelta y no lo pienses más Mueve tu cuerpo, dale, ponte suelta y no lo pongo al movimiento Que tú quieres conmigo, lo siento No te pare que no pongo local Pero vierte a la hora en tu cuerpo Dale, ponte suelta y no lo pongo al movimiento Que tú quieres conmigo, lo siento No te pare que no pongo local Pero vierte a la hora en tu cuerpo Muevese, boom, boom, mamá Muevese, boom, boom, mamá Muevese, boom, 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 boom Muevese, boom, boom, boom Muevese, boom, boom, mamá Ea, ea, boom, móvese, boom, boom, mamá Ea, ea, boom, móvese, boom, móvese, boom, boom, boom Móvese, boom, móvese, boom, 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 boom What's up, me conchera, yo Ese es la suerte perfecta y lo aclaman Come on, come on, chaval, chaval Leto, yo te beso, fiesta, lléveme, fiesta Ante la mano que estoy pasando, le sale, boom Que ya te se va, leto, boom Que ya te se va, what's up, da, what's up, da Quiero una noche contigo, mamá La temperatura nos va a ser sudor Te quiero tocar, tu cuerpo acariciado Dale, ponte, suelta y no lo pienses más Quiero una noche contigo, mamá La temperatura nos va a ser sudor Te quiero tocar, tu cuerpo acariciado Dale, ponte, suelta y no lo pienses más Mueve tu cuerpo, dale suelo a motivar el movimiento Que tú quieres conmigo, lo siento No te pares que no somos locas, pero bien relajo Tu cuerpo, dale suelo a motivar el movimiento Que tú quieres conmigo, lo siento No te pares que no somos locas, pero bien relajo Movese, boom, boom, mamá DJP, JSI, somos la fusión perfecta, perfecta The Family, los tres pilares, tres pilares, cero La firma, la firma, yo ¿Quién más? Hay algo que me gusta de ti, ese algo me encanta Si tú quieres necesitar, llamar a mi Me vuelve loco, tú pero tu boca, tu piel, no sin tu gran duda Me vuelve loco, tú pero tu boca, tu piel, no sin tu gran duda Seguimos así Sintiéndonos, pensándonos, seguimos agitándonos, sin que nadie nos vea, incubándonos. Sintiéndonos, pensándonos, seguimos agitándonos. Sintiéndonos, pensándonos, seguimos agitándonos. Sintiéndonos, pensándonos. Estándonos, pensándonos, seguimos agitándonos. Sintiéndonos, Voluntari versión. Sintiéndonos, pensándonos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!